Leonel Fernández ya se dio cuenta que la alianza que hizo con el PLD está siendo torpedeada, boicoteada y saboteada por el propio Danilo Medina. A pesar de que Danilo es el presidente del PLD, es el dueño de ese partido y de la candidatura de Abel, lo que está haciendo Leonel es equivando a Danilo y haciendo negociaciones directamente con Gonzalo y con Abel. Ya Leonel se ha reunido en secreto con Abel, tres veces en Santiago y dos veces en Santo Domingo. Pero ahora Leonel ha iniciado una secuencia de reuniones en secreto. La primera reunión se produjo hace hoy 11 días en una lujosa torre del Polígono Central del Distrito Nacional. Estas reuniones están siendo acompañadas con propuestas irresistibles para el penco. La tímida y fingida alianza llamada Rescate RD que han firmado la Fuerza del Pueblo y el PLD tiene muy preocupado a Leonel Fernández, principalmente por una falta de confianza que existe entre él y Danilo Medina. Ya tienen bastante experiencias de traición entre ellos y no se tienen ni un milímetro de confianza. De hecho, después que surgió el tema de la alianza, Leonel y Danilo han logrado reunirse una sola vez y los términos de ese encuentro no fueron para nada agradables para ninguno de los dos. Después de ahí, Leonel ha tratado por todos los medios de reunirse con Danilo. Pero Danilo no quiere y le dice a Leonel que hable con Robert de la Cruz. Era obvio y hasta entendible que Danilo nunca ha querido esa alianza. Como tampoco la quieren los presos de Danilo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y los generales. No la quieren por dos razones principalmente. Primero, porque Danilo entiende que aliarse con Leonel es lo mismo que entregarle el PLD completo, el cual sería destruido dando paso a la creación de un partido poderoso llamado la Fuerza del Pueblo. Esto dejaría a Danilo en el aire y convertiría a Leonel en el presidente de la República para el 2028. Es decir, una alianza seria con Leonel representaría la destrucción del PLD. Eso está claro y el primero que lo sabe desde hace mucho es Danilo Medina. La segunda razón es porque Danilo tiene un acuerdo secreto con Abinader, que fue el acuerdo que le permitió sacar a sus familiares y funcionarios de la cárcel y librar a un grupo mayor que ya estaban en lista para ser allanados y apresados. Entre los que estaban el mismo Danilo, su hermana Yomaira, su mano derecha Rubén Vichara y sus dos asistentes Robert de la Cruz y Carlitos Pared. Entonces, una alianza seria con cualquier partido de oposición estaría violando los términos de ese acuerdo secreto entre Danilo y Abinader. Al principio, Abel Martínez mostró oposición a esa alianza, pero lo hacía para hacerle el coro a Danilo y para no buscarse un problema con este viejo resentido y rencoroso. En los hechos, si hay una persona altamente interesada en aliarse con Leonel y con quien sea, se llama Abel Martínez. Claro, tiene que seguirle la corriente a Danilo por miedo a que éste se vuelque contra él y le destruya su carrera política. A Abel no le importa partido, ni le importa a Danilo, ni mucho menos le importan sus compañeros. Lo que le importa a Abel es su futuro político y su carrera presidencial para el futuro. Entre Abel y Leonel hay comunicación directa, estrecha y constante y se reúnen con mucha frecuencia. Obviamente, esto lo hacen a escondidas de Danilo. Otro que ha estado muy encaramelado con Leonel en estos últimos días es Gonzalo Castillo. Podemos decir que el jefe político de Abel Martínez no es Danilo, sino Gonzalo. Para nadie es un secreto que con la campaña electoral del 2020, Gonzalo multiplicó por 10 su fortuna y es hoy uno de los políticos dominicanos más ricos que tiene el país. Todos los candidatos presidenciales, aunque no ganen, pero si entran en competencia y tienen una mínima posibilidad de ganar las elecciones, todo el mundo les manda dinero, hasta de los partidos opositores. En siendo narcos, lavadores, riferos, militares y empresarios, todos se cantean con 4 o 5 sacos de dinero en efectivo para la campaña. El candidato perdedor que tiene acceso a números, levantamientos científicos y sabe exactamente que va a perder, lo que hace es embolsillarse todo ese dinero. Algo parecido a lo que hizo Ramoncito Báez Figueroa cuando él vio que ya el banco no había forma de rescatarlo, que la quiebra era inminente y que el gobierno de Hipólito lo quería meter preso. Lo que hizo fue comenzar a sacar todo el dinero que le quedaba al banco y mandarlo a cuentas escrow offshore en paraísos fiscales. Ya cuando Hipólito llegó a confiscar el banco, Ramoncito tenía asegurados más de 600 millones de dólares y hoy tiene 10 veces más dinero que cuando era banquero. Tuvo que pagar un pequeño escarmiento de 7 años preso, pero el precio valió la pena. Ya ese es otro tema del cual podemos hablar con detalles más adelante. El caso es que Gonzalo recaudó más de 18 mil millones de pesos en la campaña y de eso no gastó ni el 10%, porque también tenía el respaldo y el financiamiento del gobierno. De ese dinero que tiene Gonzalo clavao es que está financiando la campaña de Abel Martínez. Y Abel no solo está usando el dinero de Gonzalo, sino que también está usando su equipo político y su estructura de campaña. El pasado sábado 23 de diciembre, Leonel visitó a Gonzalo en su lujoso apartamento de la lujosa Torre Caney en la avenida Nacaona en el Mirador Sur. Allí se reunieron por más de una hora en un encuentro coordinado por Miguel Vargas. Les recuerdo que Miguel Vargas, Gonzalo Castillo, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón y otros acaudalados empresarios de distintos sectores se asociaron para construir la Torre Caney de 40 pisos y ahí mismo viven todos como reyes. Como Miguel Vargas y Gonzalo Castillo viven en el mismo edificio, resultó simple coordinar una visita de Leonel dos días después de que liberaran a Gonzalo en la víspera de Nochebuena. Pero más recientemente, el pasado sábado 6, Leonel volvió y se reunió con Gonzalo en el mismo lugar a la misma hora. Lo que me dicen es que Leonel anda detrás de Gonzalo para que acepte una candidatura vicepresidencial en primera vuelta. Obviamente, todas estas reuniones y todas estas conversaciones se están haciendo a escondidas de Danilo sin su consentimiento y sin su permiso. Porque el apoyo político que le ha dado Danilo a Gonzalo durante toda su carrera no tiene precio. Pero ya ustedes saben los traicioneros y rastreros que son nuestros políticos. Esta vez, lo que planean hacer es dejar a Abel como candidato del PLD que saque su 10 o 15% en primera vuelta y sacar a Gonzalo del PLD para llevarlo como vice de Leonel. Esto busca crear un impacto electoral que haga a Leonel subir 4 o 5 puntos porcentuales para forzar un escenario de segunda vuelta. En una segunda vuelta, la situación pudiera complicársele a Luis Abinader y lo que pudiera pasar entonces es impredecible en este momento. Entre Leonel, Gonzalo y Abel están tramando esta vuelta y luego que todo esté montado que no haya vuelta atrás entonces informarle a Danilo Medina. Hasta este segundo ni ellos, ni yo, ni nadie sabe cómo Danilo se va a tomar esta noticia y este plan. Pero conociéndolo me puedo arriesgar a decir que no lo tomará bien debido a que este es un plan que busca favorecer a Leonel Fernández y no así al PLD. En el mismo instante que Gonzalo sea declarado vice de Leonel ahí mismo se irán con Gonzalo y Leonel la mitad de los PLDistas que quedan en ese partido de Danilo. Así es que si Abel y Gonzalo tienen los granos para hacer esto y luego sorprender a Danilo con la noticia entonces les deseo suerte en su futuro político. Esto es solo una propuesta y todo parece que encontró acogida en Abel Martínez pero Gonzalo aún no se ha decidido y no ha dado respuesta a Leonel sobre si aceptar o no esa candidatura a la vicepresidencia porque también él tiene que evaluar su futuro político más allá de estas elecciones del 2024. tiene que ponderar el efecto que puede tener en los militantes del PLD y los de la fuerza del pueblo el hecho de que él se vaya del PLD para donde Leonel aunque sea mediante una alianza estratégica y luego regrese al PLD para continuar con su carrera política y sus aspiraciones presidenciales. Gonzalo tiene mucha vinculación con sectores del bajo mundo y todo el dinero que ha conseguido ha sido haciendo marrullas cogiéndose el dinero del Estado y haciendo negocios raros con empresarios no muy sanos. Gonzalo ya es un perseguido de la justicia dominicana y de la justicia gringa él pensaba que saliéndose de la política lo iban a soltar en banda y no lo iban a perseguir pero eso tuvo un efecto opuesto al no presentarse como candidato presidencial y dejar a Abel ahí aprovecharon lo sometieron lo allanaron y lo apresaron. Ahora su punto de vista es distinto y entiende que tiene que correr y comenzar a conquistar espacio político que le generen poder para ver si lo chancean esta vez. Luego que pasen estas elecciones Gonzalo tiene un plan con Abel Estos dos entienden que lo único que hace Danilo Medina con su carrera es eclipsarla y no los deja avanzar porque si Gonzalo o Abel o Margarita o Domínguez Brito o quien sea de ese partido triunfa eso significa el exterminio definitivo para el liderazgo de Danilo que de hecho ya está muy mermado. Lo que planean hacer Gonzalo y Abel es arrebatarle la presidencia del PLD a Danilo Medina en una convención y luego aglutinar a todos los que han aspirado a la presidencia de la república y todos los que tienen un perfil presidencial en ese partido para crear un sentimiento político distinto a nivel nacional que lleve a Gonzalo a crear una candidatura potable y fuerte para el 2028 Esta es una hazaña muy osada del Penco parece que la aprendió de su mentor pero conociendo a Danilo dudo mucho que este plan se pueda materializar con éxito porque con la sola sospecha será suficiente para Danilo neutralizarlos y destruirlos a los dos ¡Suscríbete al canal!